Este miércoles, el ente público español Puertos del Estado, que participa de la Feria Internacional de Logística Intermodal 2017, la mayor de su género en Brasil, destacó el potencial para la región suramericana que ofrecen las Islas Canarias y ofreció también su experiencia en el turismo de cruceros. Así lo señaló el presidente de Puertos del Estado, José de Yorca, quien encabeza la numerosa delegación española en la feria. Bueno, están aquí algunos representantes de los puertos canarios, de las direcciones comerciales de esos puertos, justamente para poner en valor todas las posibilidades que tiene Canarias en todos los aspectos. El organismo lidera la participación con varios stands de los puertos españoles en la feria que comenzó el martes y se clausurará mañana en los pabellones del Centro de Convenciones Expo Transamérica de Sao Paulo. Yorca subrayó que alrededor del mundo hay varias empresas que optan por Canarias para el transporte y la distribución de mercancías. En este momento muchas empresas europeas, americanas y también de América Latina están optando por Canarias como base logística para sus desarrollos en África. No solamente para la distribución de productos como graneles o como fruta, sino también como apoyo al desarrollo industrial y minero que está ocurriendo en África. Puertos del Estado ha participado en los últimos años y contribuido en el intercambio de experiencias y cooperación para el desarrollo y gestión portuaria en Brasil, como el caso del puerto paulista de Santos, el principal del país suramericano.